Rancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancanc Música Ay, mira, mira, te creció la venda Vemba, colora Pobre, no va de nada porque tú vengas Oye, tu vamba, colora, tu vamba, colora Vemba, colora, colora Vemba, colora Vemba, colora Vemba, colora Vemba, colora Yo me voy con la venda Vemba, colora Muchas gracias, Juana Meyes Vemba, colora